¡Hola, holita, Juanes! ¿Qué tal? Soy Milmerie y si os acordáis, hace un par de semanas os dije que iba a hacer un vídeo de preguntas y respuestas y hoy es el día, así que si te interesa, quédate a ver qué respondo. He recibido muchas preguntas y bueno, si veo que queda un poco largo el vídeo lo que haré será cortarlo y hacer dos partes, ¿vale? Pero en principio voy a contestarlas todas hoy, ¡ay, del tirón! A ver qué sale. La primera pregunta es de Jeffrey Faria y dice así, Milmi, ¿tú qué piensas de tus subs y qué planeas hacer más adelante? Un saludo, Jeffrey. Bueno, pues Jeffrey, ¿qué voy a pensar? Que sois los mejores del mundo, que es que me alegráis el día cuando yo llego a casa, me pongo a leer comentarios de verdad, que siempre me sale una sonrisa, sois de las mejores cosas que me ha pasado y ¿qué pienso hacer en un futuro? Pues seguir como hasta ahora, seguir trabajando en el canal y espero que esta familia que estamos creando cada vez sea un poquito más grande. Joel Mar dice, hola Milme, ¿cómo se conocieron con Subil? Bueno, pues es una historia un poco común de cómo se conocen las parejas hoy en día. Nos conocimos a través de internet, una cosa que se llamaba Messenger, que ahora ya no existe, que digamos que es el precursor de Skype, ¿vale? En aquel momento existían las dos cosas, tanto Skype como Messenger, pero yo no tenía Skype, yo de hecho lo tengo y ni siquiera lo uso. Y bueno, pues a través de Messenger, pues empezamos a hablar y empezamos a conocernos y hasta hoy. Algo un poco aburrido, no sé, muy normal. Antonio Jiménez dice, Milme, ¿cómo me definiría en la escala de subs? Ah, ¿y habrá una quedada? ¿Cuándo te veremos? Tengo ya ganas. Entonces, entiendo que se refiere a cómo me defino yo la escala de subs o cómo lo defino a él. No me queda muy clara la pregunta, ¿vale, Antonio? Pero bueno, yo la escala de subs, pues considero que todavía el canal de Milmeria es un canal pequeñito. Y hay que seguir trabajando en él, dedicándole cariño para que crezca y sea un poquito más grande. En cuanto a que se habrá quedada, pues más que quedada como tal, más que decir, tal día, tal hora, nos vemos. Digamos, lo que voy a hacer, lo que pienso hacer es a los eventos a los que acuda, por ejemplo, a YouWin, a Gaimépolis o a cualquier otro que ve interesante y acuda a un salón manga, un salón del cómic o cualquier tipo de cosa, anunciaré por Twitter siempre que voy a estar allí para que podamos, pues, vernos, tomarnos una Coca-Cola, un refresco o cualquier cosa. Pero quedada, quedada como tal, no sé, creo que el canal todavía es muy pequeñito como para hacer eso. Me imagino en un parque yo sola esperando a mis suscriptores y, claro, como estáis por todo el mundo, pues los que están en Venezuela no podrán venir, los de Colombia tampoco, los de México tampoco. Así que hasta que no seamos bastantes más, quedada, quedada como tal, no voy a hacer. Pero ya os digo que sí que nos veremos en algún salón como Gaimépolis, como YouWin o cualquier otro al que acuda, que siempre lo anunciaré por Facebook y por Twitter. Bueno, pues, Mauricio, mi libro Luna de Plutón está siendo un éxito en todos los países de habla hispana, como Argentina, México, Venezuela, Caracas, España, así que anímate a comprarlo. En cuanto al setup de mi habitación, os digo desde ya que no, que no. De momento no estoy preparada psicológicamente para hacer eso porque mi habitación es un batiburrillo de cosas. Soy muy desordenada, soy muy desorganizada y tendría que estar una semana antes limpiando para poder hacer el setup. Así que, por lo menos hasta que no estrene el ordenador, yo me lo voy a tomar de relax un poco para ordenar la habitación y más adelante en algún especial hacer el setup. Pero ya os digo que no va a ser a corto plazo. Yo en mi época de estudiante estudié hasta lo que se considera bachillerato primero de carrera. Entré en la universidad, hice primero de química y luego me salí. Estuve trabajando mucho tiempo y luego con 30 años volví al instituto y a estudiar. Y en aquel momento estudié delineación, que son las personas, los delineantes son las personas, que dibujan planos y ayudan a los arquitectos, ingenieros y demás. Pero tengo que decir que nunca he ejercido como tal. He hecho colaboraciones, pero trabajar como tal con contrato no lo he conseguido nunca. Y bueno, ahora me dedico a otra cosa que no tiene nada que ver con la delineación, aunque la delineación es verdad que me encanta. Y bueno, Mauricio, a seguir con el cole y a seguir estudiando. Ya sabéis que lo digo siempre, los estudios son lo primero. Así que a hincar los codos y que no te pase como a mí, que luego tengas que volver con 30 años al instituto. Kaz, que es un gran amigo del canal y uno de mis suscriptores más antiguos y más activos, pregunta ¿por qué Zoe no tiene pareja? Bueno, pues básicamente porque cuando me la dieron, a mí me la regaló un criador, una persona que se dedicaba en aquel momento a hacer concursos de belleza de gatos. Y Zoe, él la tenía guardada para concursar, porque ya veis que es una gatita preciosa, monísima, es una princesa y ella lo sabe. ¿Vale? Pues esta gatita él la tenía reservada para concursar. ¿Qué pasa? Que cogió una infección muy grande y tuvo que operarla. Operarla de manera que le tuvo que quitar todo. O sea, ya no tiene ni matriz, ni útero, ni ovarios, ni nada de nada de nada. No puede ser mamá. La tuvieron que esterilizar a causa de esa infección que cogió tan grande. Y debido a eso, pues ella no tiene celo, no tiene instinto ni nada y ya tampoco sirve para concursar. Como a él no le servía para concursar, pues a lo que él se dedicaba, concursos de belleza, pues le buscó una buena familia. Que fui yo. Y estuve encantadísima con ella. Zencite pregunta ¿Te gustan los MOBAs? ¿Has jugado alguno? ¿Te interesaría subir League of Legends? Saludos milme. Desde México, wey. Desde México, wey. Tacos y burritos. Imagino que quería que lo leyera así. Bueno, no soy muy fan de los MOBAs. Ni muy fan, ni poco fan. No soy fan de los MOBAs. He probado League of Legends y me parece un juego súper complicado. Hay que dedicarle mucho tiempo para realmente ser bueno y conseguir algo ahí. Y creo que por lo menos a corto plazo no me voy a animar a subir MOBAs al canal. Ahora vienen tres preguntas que son muy parecidas y las vamos a contestar todas juntas. Roberto Brown dice ¿Qué pensabas al iniciar en el canal de YouTube? Andrés YouTube dice ¿Por qué empezaste en YouTube? Y Rubén Cabañete dice ¿Por qué decidiste hacer vídeos en YouTube y cuánto mides saludos? Bueno, mido 1,70. Mi altatura es la media, la media española. Y en cuanto a por qué empecé a hacer vídeos en YouTube, lo he contado alguna que otra vez. Fue porque Subil me insistía mucho. Me decía que se me iba a dar bien, que seguro que conseguía suscriptores rápido, que me iba a gustar. Y me lo decía una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez. Y era de un pesado. No os podéis hacer una idea. Me ponía Gameplays y me decía mira, mira, tú seguro que lo haces mejor. Y yo de verdad que lo hice para que se callara. Yo empecé a subir vídeos para que Subil me dejara tranquila. Pensé, bueno, pues yo le dedico un mes a esto. Me pongo aquí a subir vídeos y a jugar como las locas, hablando solo en la habitación. Y como no me va a ver nadie, pues luego le diré, ¿lo ves? Si es que no me ve nadie. Dejaré de hacerlo y se acabó. Ya no me dará la lata. Y aquí estamos, dos años después, casi. Bueno, año y medio después, pues todavía enganchada a YouTube, enganchada a mis jugones y a vosotros. Y cada día pensando en qué hacer para atraer al canal, para que la gente le guste y ese tipo de cosas. Tengo que decir que me encantó. Y por eso, pues sigo aquí. Estefanía Martínez pregunta, ¿tienes más mascotas además de esa monada de gatito? Pues ahora mismo no. Hubo un momento en el que tuve dos mascotas al mismo tiempo, que fue el momento en el que tenía mi conejita Manny. Estuvieron viviendo durante mucho tiempo juntas, Manny y Zoe, y se llevaban fatal. Pero fatal porque es que Zoe es tonta. Porque la conejita, si tengo algunas fotos la dejaré por algún sitio, Manny le pegaba. O sea, es que era la coneja loca de... Era la coneja loca de los Monty Python, de los Caballeros de la Mesa Cuadrada. No sé si habéis visto esa película, pero es que esa coneja me recordaba a aquella peli un montón. Salía de la jaula y se iba corriendo por Zoe a pegarle de tortas. ¿Por qué? Pues porque Zoe es tonta y metía la patita así por la jaula y le robaba comida. Es que ya hay que ser tonto. Era el mundo al revés. Y bueno, se puso malita y al final se la di a una amiga que tenía una casita en el campo. Y pasó sus últimos meses allí en el campo, viviendo en libertad, con gallinas y demás. Ya os digo, porque se puso muy malita, la operé un par de veces y ya no tenía solución. Y me parecía un poco cruel que pasara sus últimos meses metida en una jaula y encerrada en un piso. Así que yo creo, me resultó muy duro, pero creo que fue lo mejor que pude hacer por ella. Y a día de hoy, pues a mí me gustaría buscar un hermanito a Zoe, pero subir no está muy por la labor. Gustavo Level Up pregunta Hola, ¿vas a hacer un vídeo top de juegos de zombies? Gustavo, tengo ya un vídeo top de juegos de zombies y está el tercero más visto en mi canal. Así que si vas a la página principal del canal y buscas entre los más populares, verás ahí un top zombie que mola bastante. Alejandro Sereno pregunta Mis preguntas ¿Has pensado hacer un tour por tu habitación? ¿Me amas? ¿Has pensado subir juegos indie, etcétera? ¿Crees que hago muchas preguntas? ¿Estás segura? Ok, ya me espero a que me contestes todas. Bueno, lo del tour por la habitación ya lo hemos contestado. Si te amo. Alejandro, tengo que confesarte algo. Te amo. Si he pensado subir juegos indie, a ver, Rust es indie, Seven Days to Die es indie, Subnautica es indie, Don't Starve es indie, Minecraft es indie. O sea, no he subido otra cosa que no sean juegos indie a mi canal. Creo que no, por lo menos en el canal principal, el que es ahora el principal, no hay triples A ni juegos de desarrolladoras grandes. En el secundario sí podéis ver algo de Tomb Raider, podéis ver algo de Batman, podéis ver algo más elaborado y de empresas grandes. Assassin's Creed también empecé a subir y no lo terminé. Pero en este canal realmente lo único que subo son juegos indie. Emacs FD comenta, Milme, tengo unas preguntas, puedes responder las que desees. ¿A qué te dedicabas antes de YouTube? ¿Cómo llevas la relación con tu pareja ahora que él también está en YouTube? ¿Qué lugar exótico te gustaría conocer? ¿Qué juegos esperas con entusiasmo este año? Gracias y un saludo, Emmanuel Estellado. Bueno, pues vamos por orden. ¿A qué me dedicaba antes de YouTube? YouTube es un hobby, no trabajo de esto. Ojalá pudiera ganarme la vida con esto, pero a día de hoy ya os digo que mi canal es muy pequeñito y no me da como para ganarme la vida con esto. Para que os hagáis una idea, el dinero que gano con YouTube, solo con YouTube, me daría para irme a cenar a McDonald's. Y el dinero que gano con YouTube y las donaciones, pues eso sí me podría dar para, bueno, me podría dar y me da realmente para pagar la factura de la luz. Lo único que lo estoy ahorrando para comprarme un ordenador nuevo. Pero es un poco para que os hagáis una idea de las cantidades de dinero de las que hablamos. ¿Cómo llevo relación con Suby ahora que él también se dedica a YouTube? Pues muy bien, la verdad es que me parece súper chulo y creo que es algo muy importante en una pareja compartir hobbies. Así que me gusta mucho que tengamos un hobby que compartimos y sobre el cual podemos conversar y hacer cosas juntos, colaboraciones entre nosotros y demás. El único punto malo es que ya sabéis que solo tenemos un ordenador en casa y yo tengo que comprarme otro. Así que ahora mismo el único problema es ese, que cuando yo quiero grabar, él está grabando y cuando yo quiero editar, él está editando. Así que bueno, supongo que se solucionará cuando yo me compre mi propio PC. En cuanto al tema de los lugares exóticos, más que lugares exóticos como tal, a mí me gusta mucho el turismo de mochila. Así que tengo muchas ganas de volver a hacer el Camino de Santiago y tengo muchas ganas de hacer un interrail. Para quienes no sepáis lo que es un interrail, es un sistema de viaje que existe dentro de Europa por el cual tú pagas un pase para un tiempo y para determinados países de Europa. Con ese pase tienes derecho a hacer transbordo entre todos los trenes de esa zona, de los países que elijas, durante cierto tiempo. Y bueno, es una forma muy barata de conocer mucha gente, de viajar y de conocer sitios muy chulos. Es un sueño que tengo desde adolescente y creo que algún día lo haré. ¿Y qué juegos espero con entusiasmo este año? Pues espero con entusiasmo que salga sí o sí la versión final de Seven Dice to Die. Sabéis que ese juego me gusta muchísimo, que lo juego mucho en el canal, que creo que es el mejor juego de zombies que han hecho nunca. Y estoy súper hypeada con cuándo van a sacar la versión definitiva. Nicolás Orellana pregunta ¿Qué es más mierda? ¿Cazar un ciervo en Rust o arrancar de una horda en Seven Dice to Die? XD, saludos. Nicolás, ¿tú qué piensas? Yo te lanzo a ti la pregunta, a la gallega. ¿Crees que es más fácil ir corriendo con una lanza detrás de un ciervo? ¿O que sean un montón de zombies locos, ferales y gritones los que corren detrás tuya? No sé, yo ahí lo dejo, ¿sabes? Yo si me dieran a elegir, de verdad, de verdad, Nicolás, que yo correría detrás del ciervo y me quitaría a los zombies de encima. Sobre todo porque la mayoría de las hordas no es que vayan andandito como los zombies de Romero, no. Es que van corriendo como auténticos hijos de puta. Así que, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero el tema del ciervo, pero oye, si tú prefieres los zombies, ¡haya tú! Mr. Dove deja dos preguntas. La primera dice... ¿Te, te, te, el código de Ares Omega? Primero, te, el código de Ares Omega. ¿Qué tipo de juegos te gustan? ¿Y cómo abrí una puerta? Mr. Dove, en cuanto al tema del código de Ares Omega, no tengo ni idea de qué me estás preguntando. A lo mejor peco de novata, de noob, no sé, de... No sé, pero no tengo nada, ni auténtica idea de a qué te refieres y tampoco lo he buscado en Google. Que podías decir, oye, pues Milme, ya te vale, búscalo en Google y te documentas antes de hacer el vídeo. Pues no, lo vi en su momento, copié la pregunta, la pegué y dije, ¿esto qué querrá decir? Y se me olvidó y ahí se quedó. No sé qué quiere decir. Así que si me lo dejáis en comentarios, yo os lo agradezco. En cuanto a qué tipos de juegos me gustan, os puedo decir que me gustan mucho los juegos tipo aventura gráfica, los juegos tipo puzzle, los horror survival, me gustan mucho los juegos de terror en general y por supuesto los juegos survival simplemente, es decir, todo lo que traigo al canal. Yo no jugaría algo que no me gustara porque creo que eso se nota, eso se transmite y es una mala idea en YouTube. ¿Y cómo abrir una puerta? Bueno, pues eso imagino que depende del tipo de puerta, ¿no? Hay puertas blindadas, hay puertas con llave, hay puertas con pestillo, hay puertas correderas, hay puertas giratorias, no sé. Tienes que ser un poquito más específico. Cuando me hagas una pregunta un poquito más específica sobre el tipo de puerta que quieres que te explique cómo abrir, a lo mejor te hago un tutorial sobre cómo abrir esa puerta. Vale, no lo voy a hacer, pero es que me ha hecho gracia esta pregunta y yo sé, tenía que decir algo así. Yohoho creo que se dice así. ¿Por qué no os ponéis unos nombres más normales, por favor? Bueno, Yohoho dice... Por favor, es que suena, no sé, suena raro. ¿Te gusta el anime? ¿Qué género sería? ¿Te agradan los MOBA o jugarías alguno? Ejemplo Dota 2, ¿está en Steam? Pregunta sencilla, saludos desde Perú. Llegué a tu canal gracias a Menos13 que te vi un vídeo con él de Rust XD. Anime he visto muy poco, tengo que reconocerlo, he visto The Adnote, me gustó muchísimo. He visto otra que no me acuerdo, ah sí, Parasite, no me acordaba del título, pero me la recomendó Soy Sangre y me gustó mucho esa serie también. He visto Helsing, que también me gustó bastante y luego era muy fan de Adolescente de Sailor Moon. Lo siento, es una ñoñería, pero me gustaba mucho Sailor Moon y creo que esa es mi historia. Ah bueno, y Candy Candy, Candy Candy, me encantaba de pequeña y creo que esa es toda mi experiencia en cuanto al anime. No me gustan, no me gustan los animes en los que salen, no, Chibis creo que se llaman, los muñequitos estos pequeñitos que son cabezones y sale la gotita aquí. No me gustan los Chibis porque me parece algo un poco tonto, me gustan más del género adulto, sobre todo si tienen algo de intriga, sangre, asesinatos, gore y ese tipo de cosas tan tiernas. Pues ese es el tipo de género que me gusta tanto para el cine como para el anime o para cualquier otro tipo de cosa. En cuanto a los MOBAs, ya lo he contestado antes y bueno, saludos para Perú. Chocolate Pancake pregunta, Milme, ¿qué películas te han gustado más y series? Soy muy fan, muy muy fan del cine de terror, sobre todo el cine de terror clásico. Y dentro de ese cine de terror clásico hay una película que yo considero que es la mejor de cine de terror clásico, valga la redundancia, y que os he recomendado en muchos vídeos porque en muchos videojuegos hay referencias a esta película y es al final de la escalera. De verdad, si podéis ver esa peli, que no me canso de recomendarla, es de los años 70 creo recordar y os dará que pensar, os dará mal rollito y sobre todo soñaréis con una pelota. Aunque mi película favorita es La vida es bella. Me parece una película súper tierna, súper simpática, muy bonita y creo que es una forma muy original y muy tierna de hablar sobre un conflicto bélico tan importante como fue la Segunda Guerra Mundial. Así que si no la habéis visto, ya estáis tardando. Y series hay muchísimas, veo muchísimas series, más que cine a día de hoy veo muchas series, pero considero que la mejor, la mejor del mundo mundial de la historia es Lost. Y no habrá otra serie que se le equipare nunca jamás en la vida. Rammstein dice, acuérdate que te nominé a hacer el tag de Roost, así que puedes coger una pregunta del tag que está en la descripción del vídeo de mi canal. Un saludo guapa, dos puntos de. Rammstein, he visto el vídeo y es mentira, no me has nominado. Has nominado a Bach Fernández, a Menos 13, a Putupau, a Vicio One More Time, a todos los estelios y a mí no me has nominado. Así que no te voy a contestar. No estoy enfadada ni nada, pero es que no me has nominado. Así que como no me has nominado, pues no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Cuando me nomines, entonces ya lo haré. Emilio Jesús, que también es un suscriptor de Los Fieles, pregunta. Mi pregunta es, ¿qué pregunta no te han hecho todavía? Esta pregunta es de Gandul. Bueno, Emilio, más que de Gandul, yo diría que es de ser inteligente y ser ahí avispahillo. Es una forma fácil de salir del paso y, por supuesto, de cumplir las normas. Y creo que la pregunta que no me habían hecho hasta el momento es la pregunta que tú me has hecho. Y es una respuesta de Gandul. Es verdad. He hecho lo mismo que tú, ¿eh? Miller 77 dice... Milme, ¿te gustan los calvos de Rust? ¿XD? ¿Y cuántos años tienes? ¿XD? 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 A ver, Miller, no entiendo muy bien a qué te refieres con si me gustan. Me lo puedo tomar como que sí, creo que deberían tener pelo. Que sí lo creo, creo que deberían tener pelo. Porque una cosa es ser calvo en la cabeza y otra cosa es esa depilación integral láser que tienen hechos todas. Que no lo entiendo. Luego también me lo puedo tomar como que si pienso que son atractivos los calvos de Rust. Y no lo pienso, no creo que sean atractivos. Y otra versión un poquito más así ya rebuscando, más rebuscadilla. Es que si pienso que son sexys o algo. Pero no lo sé porque yo juego con censura. O sea que no veo a los calvos de Rust en toda su plenitud. Así que no puedo decirte si me parecen sexys o no. Porque no lo veo. Porque la gente se quejaba de ver penes desnudos en mi canal. Y entonces puse la censura. ¿Qué vamos a hacerle? No quería tener problemas con los suscriptores y con los padres de los suscriptores. Y lo censuré. Jandro dice... ¿Harías un cazando al pervertido? ¡Please! Jandro, no tenía ni idea de lo que era un cazando al pervertido. Y esto sí que lo he buscado a raíz de tu pregunta. Me pareció simpático ese tipo de vídeo, la verdad. Pero no se me ocurre cómo puedo hacer un cazando al pervertido. Como no sea que ponga mi voz y la imagen de Subil. Y no creo yo que Subil esté muy por la labor de hacer ese tipo de cosas. Y de ver penes en un chat, la verdad. No creo que esté muy por la labor. Así que esa pregunta deberíais dejársela a él. Yo os animo a que os vayáis a su canal y le pongáis en comentarios. Subil, haz un cazando al pervertido con Minmeri. A ver qué os dice. A ver qué os contesta el hombre. Es que yo no se me ocurre otra forma de hacerlo. ¿Qué queréis que os diga? Porque yo sí que soy una mujer. O sea que, no sé. No se me ocurre, de verdad. Wendy Audi dice... Me encanta la producción de tus vídeos. ¿Te es muy pesado? ¿Cuánto te demoras? ¿Cómo consigues un audio tan limpio? El audio tan limpio lo consigo por este micrófono. ¿Vale? Este es el micro. Realmente el micro que tienen los cascos es bastante malo. El de casi todos los cascos es bastante malo. Y luego en cuanto a captura y edición y demás. Capturo a día de hoy por XSplit. Gracias a un consejo que me dio Bach Fernández. Y funciona bastante bien. Y edito los vídeos con Adobe Premiere CS6. Si te sirve de pista. En cuanto a si me demora mucho tiempo la producción y demás. Pues yo os diría que un vídeo de media hora. Entre que lo editas, renderizas y demás. Básicamente unas dos horas. Entre que editas, renderizas y luego ya el tiempo que tarde en subirse a internet con mi internet de cartón de Torremolinos. Pero bueno, eso ya es otra historia que creo y espero que está en vías de solución. Ailis Rangers dice... Hola Milme, saludos desde Ecuador. Me gustan mucho tus vídeos. Mi pregunta es ¿cómo surgió la idea del nombre de Milmerie? Bueno, pues en primer lugar, saludos para Ecuador también. Y el nombre de Milmerie lo he contado también alguna que otra vez. Es suponemos, ¿vale? Suponemos porque yo ya no... Tampoco quiero averiguarlo, ¿eh? Si lo averiguáis no me digáis la respuesta correcta. Suponemos que es la traducción literal de mi nombre real. Mi nombre real es deseada. Y entonces una amiga, Tita Lore, que tiene un canal de YouTube también. Dedicado a manualidades, costuras y demás. Os lo dejaré en la descripción. Pues ella un día en el trabajo, éramos compañeras de trabajo, tenía un libro de gramática élfica. Y estábamos pues sin trabajo, realmente. Estábamos un poco aburridas y le dije... Oye, mi nombre deseada realmente es un verbo del verbo desear. O sea, se puede traducir al élfico. No es como Enrique o Antonio, ¿no? No sé, buscamos el verbo desear y lo declinamos. Y a ver qué sale. Entonces lo buscamos en el libro de ella. Y al utilizar las reglas de ortografía, perdón, de gramática élfica, pues salió Milmerie. Empecé a utilizar ese nick como nick secundario. Porque yo ya tenía un nick en aquel momento. ¿Y qué ha pasado? Pues que cuando yo abrí el canal de YouTube, como pensaba que no lo iba a ver nadie, pues puse Milmerie. Y resultó pues que la gente sí lo veía. Así que el que ahora es secundario es el nick que utilizaba durante toda la vida. Que no os voy a decir cuál es, al menos de momento. Y Milmerie, pues se comió al otro. Así que ahora, pues, soy Milmerie. Y ya está. Esa es la historia. Aunque ya la había contado más de una vez. Pero bueno, nunca estaba de más recordarla. Señor Patata pregunta, ¿qué clases de libros tienes atrás? Pues hay libros de todo tipo. Estos que hay aquí creo que son de Asterix. Hay cómics de Asterix. Luego hay novela clásica. Está el Quijote. No sé, hay libros de dibujo de Zubil. Que a él le gusta mucho dibujar. Hay tutoriales de dibujo. Bueno, hay un poco de todo. Es un batiburrillo. Están las novelas de Anne Rice. De vampiros. Y no sé, muchas cosas. Es que como leo mucho, pues realmente hay un montón de libros. Y no sé si la mitad están aquí. La mitad están enfrente. Muchísimos. Algún día, a lo mejor, si os gusta o os interesa. Aunque no tiene nada que ver con el canal. Hablaremos de literatura y de libros. Aunque ya creo que no tiene mucha cabida en este canal. Porque se dedica a otra cosa. Pero bueno, si os interesa. Oye, pues yo lanzo la idea. Alejandro del Arciprete, que es un Patreon y suscriptor fiel también, dice. Hola Milme, hace un tiempito atrás en tu videoblog para Patreon comentaste que eras un poquito gótica. Y yo te mencioné un par de bandas. Mi pregunta es, ¿escuchaste alguna de ellas? Un abrazo. Bueno, pues Alex, te tengo que ser sincera. No lo he hecho. Los tengo apuntados para buscar algo de ellas y para ponérmelos en el coche. Pero no he buscado nada todavía. Tengo ahí, lo tengo apuntado, de verdad. Lo tengo en tareas pendientes, pero no lo he apuntado. O sea, no lo he buscado todavía. Pero ya te digo que lo haré y te diré qué me parece. Tita Lore, que es la amiga que me ayudó a descubrir el nombre de Minmerie, pregunta. ¿Cuándo te vas a cortar el pelo? Pues Loreto, la verdad es que no me lo voy a cortar a corto plazo. Lo tengo ya muy largo. Yo lo sé, sobre todo por atrás. Está como muy escalonado y está larguísimo. Pero a corto plazo no me lo voy a cortar. Porque creo que es de las pocas veces en mi vida en la que estoy realmente a gusto con el pelo largo, con el largo que tengo actualmente. Lo que sí tengo claro es que cuando me lo corte lo voy a donar. Gracias a Naruetio, una persona, un youtuber que sigo en Twitter, os dejaré también información de su canal abajo y de su Twitter, pues descubrí una iniciativa que se llama Dona tu pelo. Y son un grupo de chicas, además son de aquí de Málaga, peluqueras, que se dedican a recoger pelo donado para hacer pelucas para personas afectadas por cáncer. Así que me parece una iniciativa súper bonita. Y tengo súper claro que cuando me lo corte se lo voy a donar a ellas. Así que si os vais a cortar el pelo y no sabéis qué vais a hacer con él, en lugar de tirarlo a la papelera de la peluquería, pues oye, donadlo. Así que os dejaré también la info en la cajita de descripción. Bueno, hoy va a haber muchas cosas en la cajita de descripción, así que echarle un ojo. Porque oye, es gratis y ahí hay información buena, buena, interesante. Wander Marero dice, Milmería, aparte del gato que tienes, has tenido otras mascotas. Saludos desde Colombia. Un saludo, Colombia. Y bueno, esto ya lo hemos comentado, hemos hablado de mi conejita Manny. Así que, siguiente pregunta. Y ya por último tenemos a César, de la cuenta Sueños Malvados, que dice, Tengo tres preguntas. ¿Por qué cuando te veo el sol sale dos veces? ¿Qué te gusta almorzar en invierno o verano? Un lugar para ir de vacaciones que te gustaría conocer. Argentina. Gracias por tu tiempo. Un beso, guapa. Muchísimas gracias, César. De verdad que me dices unas cosas que me tienes enamorada totalmente. Este chico además en Instagram me hace unos montajes súper chulos que me gustan un montón. Así que muchas gracias por lo de que cuando me ves el sol sale dos veces. Un besote solo para ti. Y luego, ¿qué te gusta almorzar en invierno o verano? No sé muy bien a qué te refieres. Si tengo alguna comida favorita para invierno o verano. En invierno no mucho. En verano me gusta mucho el gazpacho, que es como una especie de sopa fría de tomate que hacemos aquí en España. Me gusta muchísimo. Pero en invierno no tengo ninguna comida favorita, la verdad. Y luego un lugar para ir de vacaciones. Que sí, me gustaría conocer Argentina. Pues por supuesto que me gustaría conocer Argentina y toda Latinoamérica. Eso yo creo que ya lo sabéis. Lo único que como estáis tan lejos, estáis muy lejos. ¿Por qué estáis tan lejos? ¿Eh? Jugones míos. Y bueno, estas son las preguntas que me habéis dejado en esta edición de Preguntas y Respuestas. Prometo que más adelante, cuando seamos más en el canal, haremos una edición más. Espero que no repitáis preguntas. Si no diré, pues mira el vídeo anterior, mira el vídeo anterior, mira 50 cosas sobre mí. Y ese tipo de cosas. Creo que ese tipo de vídeos vienen súper bien para que nos conozcamos un poquito más. Para yo conocer las inquietudes que vosotros tenéis sobre mí. Y que vosotros me conozcáis también un poquito más a mí sobre todo. Así que me gustan mucho y creo que de vez en cuando pues están bastante bien. Y como novedad de la semana, tengo que deciros además que Subil ha estado trabajando muy fuerte en el blog de Milmerie. Que sabéis que lo tenía hospedado en Blogger y ahora lo hemos cambiado. Bueno, lo ha cambiado él básicamente a Wordpress. Así que espero que a partir de ahora pues haya más movimiento en el blog también. Que os paséis por él, que lo visitéis. Porque vamos a poner noticias, vamos a poner un montón de cosas, juegos gratis y demás. Así que os lo dejo también en la descripción. Otra cosa que dejo en la descripción, madre mía. Y ya sabéis, nada más por hoy. Como siempre digo, espero que sigáis jugando siempre. Muchas gracias por jugar conmigo y hasta el próximo videojugones.